Voy a hacer tu perdición Con mente de diableza vas a bailar al son que yo quiera tocar Mi amor es puro mal, mis besos son el mar, amar conmigo es guerra Mi amor es todo mal, veneno tan letal, que mata y no te enteras De ti no conquistador, jugabas al cazador Pero aquí en casa soy yo, yo, bésame y ya te arrepentirás Soy un peligro mortal y no te das ni cuenta Pobre aprendiz de Don Juan, no sabes bien con quien vas a jugar Crees tener el control, y aquí soy yo quien manda Prepárate, vienes derecho hacia mi red Mi amor es puro mal, mis besos son el mar, amar conmigo es guerra Mi amor es todo mal, veneno tan letal, que mata y no te enteras Cretino conquistador, jugabas al cazador Pero aquí en casa soy yo, yo, bésame y ya te arrepentirás Mi amor es puro mal, mis besos son el mar, amar conmigo es guerra Mi amor es todo mal, veneno tan letal, que mata y no te enteras Cretino conquistador, jugabas al cazador Pero aquí en casa soy yo, yo, bésame y ya te arrepentirás Mi amor es puro mal, mis besos son el mar, amar conmigo es guerra Mi amor es todo mal, veneno tan letal, que mata y no te enteras